Pareces una muñeca con tu boca de rubí Y mi mente da vueltas y vueltas y vueltas Porque me quieres a mí Cuando camino a tu lado yo me siento muy feliz Al ver que todos nos miran, suspiran y envidian Porque tú eres para mí Tengo una muñeca que me da la vida Me hace tan feliz y por mí suspira Tengo una muñeca llena de ilusión Que por mí suspira, que me da la vida en su corazón Cuando camino a tu lado yo me siento muy feliz Al ver que todos nos miran, suspiran y envidian Porque tú eres para mí Tengo una muñeca que me da la vida Me hace tan feliz y por mí suspira Tengo una muñeca llena de ilusión Que por mí suspira, que me da la vida en su corazón Teo, 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 teo... Gracias.